Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 877 de One Piece, el cual viene titulado No soy tan dulce, y viene acompañado de la segunda parte de la mini historia de Psy, en donde se encuentra Baby Five con la prometida de Psy en Kano. Veamos que tan celosa es Baby Five realmente. Iniciamos con el desenlace de la batalla de Chopper y Brooke contra la infinita cantidad de soldados de Hall Cade, en la cual, pero espero, los alienta por haber disminuido bastante su fuerza de ataque, pero que no había manera de que lograran arrebatar desde el barco. Pero Espero está deteniendo a Brooke y a Chopper por medio de su fruta, los comienza a convertir en paletas humanas, solo le tomará 3 minutos convertirlos, y que mueran debido a la asfixia por dulce. Pero Espero se mofa de ellos, diciendo que son unos tontos por haberse opuesto a él. Él, en específico, los convertirá en hombres de caramelo que lamerá sin misericordia. Pero que no le deben tener rencor, debido a que él les dio la oportunidad de irse, y no lo hicieron. Katakuri, mientras tanto, por fin se mueve y le dice a Pero Espero que se prepare, debido a que algo se acerca. Es la banda de los somberos de paja, aún en persecución de Big Mom, Katakuri se da cuenta de que el rayo eliminó a sus fuerzas y no al revés. Además de que al sentir el haki de Luffy, les pide a los guerreros que se encontraban sobre el barco que se vayan por el espejo, pues están a punto de que se desmayen. Todos salen despavoridos, pues Katakuri es quien se los pide. Pero Espero no pierde el tiempo y crea lo que él llama una dama de dulce, la cual se asemeja a un ataúd de tortura. Luffy de igual manera no pierde el tiempo y prepara un ataque. Jinbe le dice que la rodeen, pero Luffy se niega y le ataca con un Red Hawk, haciendo añicos la pared de Pero Espero. Sin embargo, Katakuri contrarresta su golpe con un golpe de su fruta de Moshi. Ambos se miran fijamente una vez que sus brazos regresan a ellos y Jinbe le pide a Luffy que saque a Katakuri del barco, de esa manera podrán guiar a Big Mom al mar. Este acepta y le pregunta si él vino también de un espejo, lo cual pone a pensar a Katakuri a ver el futuro, mientras Luffy le ataca con su Hawk Gatling, pero esta no tiene efecto en el Moshi de Katakuri. Pedro intercepta a Carrot y le dice que no se asuste por los eventos que están por venir, que él lo hace debido a lo que él cree y que él cree que los sombreros de paja traerán el nuevo mañana que el clan Kozuki y su gente habían esperado por miles de años, lo cual deja a Carrot sorprendida. Nami explica a Jinbe el cómo deben escapar por medio del Club de Burst, mientras que Pedro le pide a Carrot que vaya con ellos a zarpar. Pero Espero pide soporte a Mondor para que los rodeen con Nava Startup. Estas son comandadas por Amande y están en posición de ataque. Nami no pierde el tiempo y carga los pesados barriles de soda para preparar el Club de Burst. Katakuri mientras tanto tiene a Luffy atrapado en su cuerpo de Moshi mientras le está dando una paliza. Y eso no es todo, no pueden zarpar con el Club de Burst debido a que Pero Espero acaba de bloquear el barco con su web de caramelo. Y ahora se encuentra fijo en el mar. Big Mom apunta con su espada hacia el barco mientras los barcos Tarta están listos para recibir una orden y hundirlos. Sin embargo, Pedro aparece de último momento lanzándose sobre Perospero. Sin embargo, este tiene muy fácil la esquivada de los ataques, pues no revela que su recompensa es nada más y nada menos que de 700 mil millones. Así que Pedro opta por usar su último recurso. Al verse arrinconado y derribado ante su enemigo, es la posición perfecta para un ataque suicida. Utiliza todas sus bombas al mismo tiempo, lo cual se asusta Perospero, quien no cree que Pedro se volará a sí mismo. Pedro piensa por última vez que él ya sabía que esta sería su última aventura y le pide a Carlos que lo perdone, pero que algún día ella también sabrá lo importante que es que los bomberos de paja sigan adelante. Y se va con un estrepitoso boom, liberando al Sunny de la atadura de Dulce, pues la explosión fue más grande que el Sunny y Big Mom juntos. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. Luffy contra Katakuri es una gran pelea, pero Luffy está en desventaja. Todas las peleas que ha tenido han sido seguidas una tras otra y además no ha podido descansar. Así que a menos que obtenga un nuevo poder, no logrará sacar a Katakuri del Sunny. Pedro se mantendrá muerto. Esto es lo que necesita la historia para poder afianzar a Carlos como una nueva nakama. Debemos pensar en lo que convierte a un sombrero de paja en un sombrero de paja, y eso es un sueño. Y el hecho de que para cumplir ese sueño debe viajar junto a Luffy. Todo eso se cumple debido a que Carrot heredaría la voluntad de Pedro y terminaría de buscar los poneglyphs para que Luffy pueda llegar a Rafter. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!